Y desean sus cantares tan tristes, como daña un amor traccionero. Por lo poco que pueden detener, son sus penas igual que las mías. Por lo que yo te estoy súper creyente, si pensaste que me olvidaría. Vuelve, vuelve, viente que mi vida, mira que sufro por tu antono. Vuelve, vuelve, viente querida, con lo pasado yo te perdono. Vuelve, vuelve, viente querida, con lo pasado yo te perdono. Esperando que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna. Aunque sea por querer mi castigo, o de plano me mandan la tumba. Vuelve, vuelve, viente que mi vida, mira que sufro por tu antono. Vuelve, vuelve, viente querida, con lo pasado yo te perdono. Vuelve, viente querida, con lo pasado yo te perdono.